¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, finalmente Loren Rossi va a ser el nuevo CEO de la marca francesa Alpine luego de la marcha de Cidil Habite Buu y bueno, como sabemos el director de estrategia y desarrollo comercial del grupo Renault será el máximo representante de la división deportiva de Renault y de él va a depender también la filial de competición la Fórmula 1 que va a estar incluida también aquí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la profunda reestructuración del grupo Renault teniendo a su filial deportiva y de carreras Alpine como su principal protagonista en un profundo proceso de transformación incluyendo su eminente entrada a la Fórmula 1 acompañando también al español Fernando Alonso dejó una importante y en parte inesperada marcha del adiós del que hasta ahora era el máximo representante del equipo Renault F1 Team Cidil Habite Buu que no ya solamente de la gestión del equipo sino también de todo el grupo Renault y como se había contado ayer la llegada de Luca de Meo como CEO del grupo Renault Habite Buu recibió la propuesta de ponerse al frente de toda la compañía automotriz Alpine como CEO sin embargo, su ahora anunciada salida del grupo deja un nuevo nombre al frente de la firma automotriz deportiva de Renault que en esta nueva era va a ganar más peso dentro del grupo y será Loren Rossi bueno, el director de estrategia y desarrollo comercial del grupo Renault desde el año 2018 asume con un efecto inmediato el rol de CEO de la firma automotriz Alpine estando así a cargo de todas las actividades de Alpine Cars, Sport, de Fórmula 1 y de carreras esto significa que va a depender de él tanto toda la rama de los productos con los automóviles de ciudad de la marca automotriz como también de toda la rama de carreras incluyendo el equipo Fórmula 1 al frente del cual también estuvo anunciado recientemente David Brivio recién llegado desde el MotoGP de este modo, Rossi no solo va a responder ante el propio Luca de Meo quien desde su llegada este reciente verano europeo ya dejó claro que pretendía dar una vuelta a la estrategia de la compañía automotriz Alpine incluyendo más modelos, algunos basados en modelos de la marca Renault como hasta ahora se hacía en el sello Renault Sport pero pensando en un modelo Alpine proyectado al futuro y no en su legado del pasado y al mismo tiempo se va a dar más visibilidad a la marca automotriz con su presencia en la Fórmula 1 luego de renombrar la escudería Renault F1 Team como Alpine F1 Team bueno, la carrera de Loren Rossi teniendo como edad 45 años dentro del grupo Renault se remonta precisamente al año 2000 en el departamento de mecánica luego de un paso por otras compañías de otro rubro como por ejemplo Google con un papel centrado en la industria automotriz regresó a Renault en el año 2018 es decir, hace casi 3 años para asumir el rol que había gestionado el que fuera hasta ahora director como estrategia y desarrollo comercial del grupo Renault bueno, antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice este medio Carandriver España que dice así ¿qué te parece la nueva Alpine? bueno, yo elegiría que tiene buena pinta yo lo encuentro con buen aspecto y bueno y además, bueno, esta otra no la voy a responder porque porque me quedaré solamente con la otra respuesta y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao